¿Qué tal amigos de la barra de opinión de Euronoticias? La pregunta de esta semana tiene que ver con el estado de los bomberos en los municipios de Puebla. ¿Usted opina que se necesitan más recursos? ¿Es necesario mayores recursos, mejor equipamiento, más capacitación para nuestros bomberos en Puebla? Seguramente usted se enteró, como no enterarse desde las 5.30 de la mañana, una gran columna de humo como si fuera una del volcán del Popocatépetl, pero realmente no era el volcán, se trataba de un incendio provocado en la zona de San Jerónimo Caleras que estuvo desde las 5.30 de la mañana del sábado pasado y pues prácticamente apagaron, mitigaron este macroincendio, nada menos que a las 3.30 de la tarde del lunes 20 de marzo pasado. Imagínese usted todas las horas de labor, más de 50 horas de labor, de fatigas concretamente, la pérdida material fue absolutamente total, la gente evacuada, por lo menos unas 27 casas habitación y pues una bastante, por lo menos un kilómetro a la redonda que evacuaron, regresaron a sus casas la tarde noche del lunes pasado, del lunes de esta misma semana. Pero imagínese usted las pérdidas materiales, imagínese usted pues el susto y el riesgo. Afortunadamente, pues Protección Civil Municipal actuó de inmediato, Protección Civil del Gobierno del Estado también, los cuerpos de bomberos tanto del municipio de Puebla como de otros municipios aledaños también actuaron al momento, pero esto deja, deja entrever el equipo, el equipamiento de nuestros bomberos que definitivamente, no sé usted qué piense, necesitan más y más apoyo. Los ciudadanos nos informaron en tiempo y forma de estas, de estas, de este humo, de estos pedazos de ceniza, pedazos de cartón que caía en la zona de San Felipe. Estuvimos informando a través de la cuenta de Denuncia 1170. Pues ahí está la petición, ojalá y se sumen mejores sueldos, más, más contratación por parte de bomberos y por supuesto mejores, mejores equipos para atender estas contingencias que al parecer esta semana, pues tuvimos bastantes incendios de mucho estilo. Le recuerdo, le recuerdo visitarnos en la, en el sitio web de Denuncia 1170, www.denuncia1170.com.emx y acuérdese usted también de la página en Facebook, Denuncia 1170, ojalá y le dé me gusta. Hasta la próxima.